¿Cómo la de Faria? Están... A ver... ¡Suscríbete! 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 Los mil y tantos deberían haberme los dado a mi. No, malditos lechers que están ahí turisteando. ¿Por dónde es? A mí no me lo llevo para causarse. ¿Tiene soldado? No me digan, porque yo no soy, ya sé que no soy. Yo soy, yo soy. Ah, bueno, aquí hay un modificador arriba. Sí, muchas gracias. Pero le andaba yo, checaré. Ah, que sé, pero ¿dónde están? Ah, ya los di, ya los. Dice que están por aquí. ¡Pero ven que la ha chingado! No, por aquí no es. No, nada más, pinche de veo. Porque ya, son otras que estaba moviéndome aquí la arma. Nada, aquí la nena vendió sus chucherías, güey, ya ves. Vende 50 cosas para sacar 200 pavos. Y ya me, le doy una pinche arma que vale como 3,000, güey, para que la venden 20 pavos al rato. No, ¿cómo qué? No, como diablo, no. De vez siempre le gusta a mamá. ¿Aquí es o no es? Sí, aquí es. Ok. Aquí está el siguiente diario. Alguien ya estuvo aquí y no agarró el diario. Qué simpáticos me salían. ¿Aquí no habíamos venido, oye? Sí, donde estupamos las cañerías que nos mandó el scooter. Ah, pues sí, pero como todo fue en carro. No, 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 no. No, 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 no. Ah, lo vi al maldito diario. Ah, así que me prendí el sentido. ¿Aquí dais que hay un mapa? Sí, pero esta cosa tiene el nivel de uno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estaba casi por donde empezamos. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.